Concentradas, listas, 3, 2, 1. Aquí vienen las dos colombianas, se los disfruta Anaparra. Métele Ana, métele. Y se lanza sentada. Desde aquel día que sufrió una lesión en este tobogán, se recuperó al 100%. En ese momento fue el hombro donde tuvo las... Pasitos lagos, molestias. Viene saliendo de la piscina de la alberca Anaparra. Saca ventaja Natalia Sánchez. Aquí viene la colombiana de Boston. Aquí está, en la lona, en la liga de equilibrio. Una especie de goma por donde pasan los atletas. Y aquí se recuperó un poco Anaparra. Porque Natalia Sánchez tenía problemas con el esférico gigante. Natalia Sánchez buscando su primera medalla de salvoconducto. Anaparra se recupera. Anaya tiene una medalla de salvoconducto y de hecho en esta temporada ya utilizó una en el duelo de eliminación contra Claudia Ramos. La utilizó en la mina. Bastante importante para ella ese día. La medalla de salvoconducto, ella misma lo expresó. Le dio un segundo respiro. Y eso la metió en batalla y terminó ganando ese duelo de eliminación. Bien, Natalia Sánchez. Aquí está la colombiana de Miami colocando los aboides. Ya Anaparra traslada a todos. Los tiene en posición. Pero ahora nos está colocando. Esa es otra a la derecha. Ya la viste, ¿ah? Las últimas dos están atrás. Vamos, voy rápido, voy rápido. Totalmente 10 aboides. Cinco en la parte inferior, cinco en la parte superior. Todos los atletas con dos vidas. A trabajar con los aros. Lanzan las dos. Derriba Anaparra. Derriba Natalia Sánchez. Natalia Sánchez lanzando con su brazo izquierdo. Vamos a buscar, vamos a buscar a la mano. Derriba otro. Y aquí viene Anaparra lanzando con su brazo derecho. Duelo de colombianas en el área de la puntería. Derriba Ana. Increíble. Uno de los aboides rodó y cayó en posición. Se volvió a colocar. Cayó en uno de los orificios. Pocas veces pasa eso. Sigue lanzando. Le quedan cuatro a Anaparra. Le quedan cinco a Natalia Sánchez. Cuatro a cinco, cuatro a cinco. Le quedan cuatro, vamos. Aquí tiene cinco, vamos. Regresa Natalia Sánchez. Lanza. Derriba. Le quedan cuatro a cada una. Le quedan tres a Natalia Sánchez. Le quedan tres a Anaparra. Buen duelo. Buen final. Esta tenés que contar. Détele. Derriba Natalia y le quedan dos. Y arriesga con los dos aros que tenía cerca. Viene Anaparra. Viene Natalia Sánchez. Derriban. Le queda uno a Natalia. Le quedan dos a Anaparra. Es cuestión de velocidad y precisión. Viene Anaparra. Falla. Y Natalia Sánchez pone la victoria. Y le quita una vida a Anaparra. Aquí en el circuito del tobogán. Seguimos con la batalla individual el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!